Estimados hermanos guatemaltecos, les informamos que para el sábado 15 y domingo 16 del mes de abril, los consulados guatemaltecos van a estar en diferentes estados y ciudades de los Estados Unidos. Vamos a iniciar a continuación. Basado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, informa que los consulados guatemaltecos van a estar en las siguientes ciudades, pero por favor, para sacar la cita, lo tienes que hacer de tres maneras. En la página www.minex.gov.gt, también en www.citaconsularguatemala.com. Al final del video voy a presentar una fotografía del QR que le va a llevar a usted directamente para sacar su cita. Cuando ya esté en su galería, esa fotografía, por favor, toque encima. Si su teléfono es un iPhone, le va a llevar directamente hacia el portal. Y si es un Android, tiene que hacer clic encima, copiar enlace y pegar en Google. Por favor, saque usted la cita. No pague a nadie para que no sea víctima de una estafa. Así que vamos a iniciar. ¿En qué ciudad van a estar los consulados guatemaltecos? Iniciamos. El consulado de Phoenix, Arizona, se moverá hasta Clovis, Nuevo México. Y van a estar en la Iglesia de Dios de la Profecía, en la dirección 1220, Calhoun, City Street, Clovis, Nuevo México, 88, 10, 1. Y, por favor, las citas las puedes sacar a través de la página www.minex.gov.gt. Y ahora nos vamos hasta el centro de los Estados Unidos. Maryland. El consulado de Maryland se moverá hasta la ciudad de Charlottesville, Virginia. Va a ser el 15 y el 16 de abril del año 2023. Van a atender en el lugar 540 Belverde Boulevard, Charlottesville, Virginia. 22, 9, 0, 1. Asimismo, el consulado de Nueva York va a estar en el mismo estado de Nueva York, solo que en la ciudad de Spring Valley va a ser el sábado 15 y domingo 16 de abril. Por favor, la cita la puedes sacar a través de la página www.minex.gov.gt. En Missouri, en Kansas City, va a estar el consulado de Oklahoma City. Por favor, la cita está desde el 27 del mediodía, así que, por favor, ya pueden atender ese caso. La actividad se va a realizar en Westside Welcome Center, 700 West Penway, Kansas City, Missouri, 64, 18. El consulado guatemalteco en el del río va a estar en Laredo y van a atender en Caridades Católicas en la dirección 1919 Cedar Avenue, Laredo, Texas. Y las citas las puedes sacar en el número de teléfono del consulado del río o también en la página www.minex.gov.gt o también en www.citaconsularguatemala.com. El consulado de San Francisco, California, estará en la ciudad de Sacramento. Las citas ya están disponibles para Sacramento. Por favor, una vez más, visite la página de Facebook del consulado guatemalteco en San Francisco para ver el lugar exacto en donde se va a llevar a cabo el evento. Para enterarse en dónde van a estar los consulados móviles y así otros tipos de informaciones sobre pasaportes, por favor, sígame en mi canal de YouTube. Aparezco con mi nombre de Francisco Icalhom y en las plataformas de Facebook Francisco Icalhom y en TikTok como Francisco Icalhom. Gracias.